A 2.441 kilómetros de su Comodoro, Rivadavia, Natal, Gustavo Michelú, Larga desde La Pola, a su lado Pablo Costanzo, fila 2 para Martín Vázquez, Juan Cruz Benvenuti, fila 3, Federico Pérez, Facundo de la Mota. En la fila 4 está Federico Uribarra con Kevin Candela, en la 5 de Brabandera y con Londero, en la 6 Sánchez y Degumoy. Compartirán la fila 7, Agrilo y de la Iglesia, la 8 con Ferrante y Tufaro, la 9 con Berriello y Gasman. A continuación fila 10 para Trapa y Vizcala, la 11 Carinelli y Buchut, fila 12 Suárez con Ciantini. En la fila 13 Maxi López con Aldo Ortiz, en la 14 Carvelino con Jacos, en la fila 15 en la última Caramparo y Jonathan Vázquez. Reiteramos, segunda vez que hace La Pol, segunda vez que gana la serie, quiere que sea la segunda victoria Buchut en su circuito preferido en las termas de Rionda. Tribunas colmadas en el escenario de Santiago del Estero, en las que tienen las mejores ubicaciones para ver la carrera. Mientras ya transitan el sector Río Uruguay Seguros, se viene la alargada el Toyota 86. Ya apagó las balizas del frente, del techo y de la cola, por lo tanto, es hora de ponerse a la par, es hora de ir dos en dos. Michelud y Costanzo, Martín Vázquez y Juan Cruz Benvenuti, esta es la primera fila. Ahí está Gustavo Michelud por la cuerda, Costanzo por afuera. El escenario de Termas se prepara para el primer alerta rojo. Alerta rojo en Termas de Rionda que se viene la alargada de la final del TC Pista. 20 vueltas por delante, un máximo de 40 minutos. Semáforo rojo encendido, que venga el verde. Que venga el verde para la alargada de la final del TC Pista. Verde, verde, pero bien, verde, van a buscar la primera curva. Michelud y su bien la traza para tomar. El lidera con carrera, pero se le pone a la par. No lo suelta Pablo Costanzo y ahora sí, a correr 1.300 metros en la recta larga del escenario de Termas. Tercero Martín Vázquez, cuarto Juan Cruz Benvenuti. Y después una liga interminable a buscar esta arreglada que se viene. Que será ciertamente un buen ataque de Pablo Costanzo. Lo va a buscar Costanzo, va por afuera. Lo busca a Michelud. Michelud trena por el medio de la pista. Lo hace bien Michelud, pero Costanzo no ha perdido chance. Sigue la pelea Costanzo para mantenerse a la par. Pontón a pontón. Ahora sí. Hay toques en el fondo, hay roces en el fondo. Sí, quedó Candela de contramano. Logró sacarlo. La trompa tal vez un poco... Uy, le faltó la rueda. Directamente. Ay, se acabó la carrera de Kevin. Porque perdió la rueda trasera izquierda. El Ford, el piloto de Vergado. El puntero Michelud en este ranking de TC Pista. Cuando largó, Candela venía peleando la posición con Iribarne. Veremos con quién se tocó. Porque tiene que haber otro auto dañado. Candela perdió la trasera izquierda en la frenada de la curva 2. Señores, el tránsito en esta primera curva de carrera. En esta primera vuelta de la final de TC Pista. Mirá que del auto de Candela allí. Si no lo sacan rápido, tendrá que neutralizarse. Pero ya está la Toyota Hilux. Rápidamente tienen tiempo, me doy la impresión. Para sacarlo. Ya estaba la Hilux lista. Para llevarse el auto de Kevin Candela. Frustrado antes de la primera vuelta. Vamos a cerrar el primer giro de competencia en esta final del TC Pista. Entramos a la recta principal. Del autógrafo de las tervas de Riondo. Se escapa Michelud en la punta. Segundo Costanzo. Tercero Vázquez. Aquí está lo que le pasó a Candela. Ahí está. Pierde la rueda sola. Sí, se salió sola. Lo esquivaron afortunadamente todos. Quedó allí al costadito. Perdió la rueda literalmente el auto de Candela. Y todo se terminó demasiado rápido. Buena ventaja de Michelud a Costanzo. Para que Costanzo no le entre en la succión. Mientras tanto, Benvenuti. Maniobra defensiva desde el cuarto lugar. Sí, señor. Porque ese Benvenuti se ha atacado por Federico Pérez. Va el compañero Pérez a buscarlo en la final. En la frenada. Mientras se prende también por el punto de la mota. Filar. Qué tiro largo de un kilómetro y fracción. Gana Pérez la posición a Benvenuti. Gana Pérez la posición a Benvenuti. Sí, señor. Pasa Federico. Ahí está Juan Crucio después de la mota. Y qué buen trabajo de los sistemas de rescate. Porque el auto de Candela ya no está en un lugar peligroso. Y la carrera puede continuar. Empezó con toda esta carrera. Sí, pero muy prolijos todos. Cuidándose con la experiencia de ayer de la serie. Creo que lo aprovecharon bien. Y Federico creo que tiene un auto muy rápido. Si puede lograr en la última parte de la pista ir rápido. Creo que tiene posibilidad de ir para adelante. Señoras y señores en el sector. Corben líder en autopartes. Ya pasa todo el pelotón de carrera. Y va hacia Artini. Justo detrás del Kika de escala. Pero me llama Joles Solaro. Terzole. Karcherla hidrolavadora oficial del Turismo Carretera premia a Julián Santero por haber obtenido la bolilla más baja posible en su tercio en el desafío de las estrellas de Termas de Río Hondo. No te podés quejar. Decías que no tenía suerte. Y bolilla 16. Hola Sol. Buen día para todos. Cortamos la racha. Saqué la bolilla más baja posible. Así que contentos. Vamos a alargar en una buena posición la final. Final larga con recarga de combustible. Así que especial. Y trataremos de sumar muchos puntos. Besos, éxitos y todo lo mejor para hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias Sol. Ahí estaba Julián Santero. El piloto del Coiro. Todo el Racing. Estamos en la vuelta 3. Llevaba al premio de Karcher. Expertos en limpieza. Santero se ganó ese premio. Y se vienen para adelante Andy Jaco y Helio Craparo. Largaron en las últimas filas. Les cuento que Jaco está 25. Craparo está en la posición número 26 en este momento. Señores, hay pelea por posición del quinto. Un sexto puesto para atrás. Después se hizo la hilera. Michelut, Costanzo, Vázquez, Pérez y Juan Cruz Benvenuti. Mirá a Juan Cruz Benvenuti cómo intentan no verse superado por De La Mota e Iribarne. Ambos intentan dejar atrás al Torino Belaborito Juniors. Una maniobra recurrente de Benvenuti porque no encuentra velocidad en un circuito donde necesita velocidad. Ya lo pasó allí Federico Pérez y trataba de que no se le cuele por la parte más veloz del trazado Facundo de La Mota. Y va al ataque por la punta. Atención que Pablo Costanzo ha chiscado distancia con Gustavo Michelut. Y le mete presión al del sprint racing del SP Racing. Busca la superación. El cerro va encima del Torino. El tercero es el 2 de Martín Vázquez. Que levanta la mirada y lo tiene al Torino del McIntyre. Federico Pérez quita en el cuarto lugar. Algo pasó con Michelut porque le descontó medio segundo en media vuelta a Costanzo para comenzar su ataque. Dejamos al tasa al sector Río Uruguay. Seguro la carrera dentro. Zona segura. Entramos también. www.soberlust.com.ar Va al ataque Costanzo. Michelut tiene que empezar a tratar de neutralizar. Pero a rendimiento puro. Porque lo vengo siguiendo. Viene prácticamente 4 décimas más rápida que la vuelta anterior. Por otra parte avanzan Gassman y Ciantini. Gassman ayer largó último su serie con el motor de repuesto. Gassman está 16. Ciantini 17. Ahí está precisamente Joel Gassman con el 2. Una naranja mecánica. En este caso el de Zepita junto a Ciantini. Dejaron la tasa al sector Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Y ahora estamos en la recta Action Energy. La recta principal. Combustible oficial del turismo carretera. Vuelta 3 cumplida. Gana Michelut. Sigue avanzando Andy Jaco. Lo superó a Carinelli. Ahora están 24 Jaco. 25 Carinelli. 26 Traparo. Van en el tendido veloz. De la larga recta de Termas de Riondo. Hay posiciones en pelea por todos lados. Agrelo atacado. Y de qué manera. Tenta de defenderse el líder del campeonato. A mitad de pelotón. No frena Marcelo Agrelo. Tenta de salvar la posición. No, no la pudo salvar. Ahora quedó detrás. Y justo por delante de Zapasito Sánchez. De Gumoy adelante justamente de Agrelo. El puntero del campeonato. En aprietos. Agrelo está un décimo en la carrera. Parcial 1, 2 y 3. Constanzo le rebanó cuatro décimas. En esa parte va muy rápido. Constanzo le falta seguramente en el parcial 4 y 5. Va Agrelo. Sí, Agrelo intentando rehacerse. Ante la superación que le había propinado. Ricardo de Gumoy se la recta larga. La frenada de la cabecera de la curva 2. Pero se defiende bien. De Gumoy con el torino del sprint race. Y lo ataca por afuera. El líder del campeonato con el forral. Se le mete por adentro. Bien para Agrelo. Recupera una posición. Recupera puntos. El del JPG. Y se le viene Zapasito Sánchez. Atención con esa lucha. Sí, señor. Porque ya está el forral a cola del auto de De Gumoy. Se estira la frenada. Se tira De Gumoy. Ah, bueno. Mirá De Gumoy, Ricardo. Gran maniobra de De Gumoy. A ver si la puede cerrar. Porque en esa curva y con la curva que tiene el escenario. Va a ser más linda pelea. Entre el líder del campeonato y Ricardo. Un pantalón jugadísimo. A la recta principal. A la recta accionera. Dice a ver cómo se resuelve la curva 1. Cuidado con Sánchez. Linda batana. Sí. Cuidado con Sánchez. Ahí viene el piloto. En Chacaino. Mirá De Gumoy. No le afloja a De Gumoy. De ninguna manera. Y ahora a correr. Hay un pequeño roce. Claro, van a ser fuera. En torno del límite de Gumoy. Tocó la tierra. Para San Francisco Sánchez. Oscar Sánchez. Quiere superar a Ingrid a De Gumoy. Lo consigue. Sí, lo consigue. Y ahora también De Gumoy. Que está justo por antes. ¿Qué le pasa a Grelo? Pierde dos lugares en la maniobra. Claro, en la lucha perdió mucho. Constanzo que lo sigue atacando. Hace el récord de vuelta. Para ponerse a la cola del líder Gustavo Michelot. No nos da respiro la carrera. Tito, hay pelea en la punta. Hay pelea en el tercer lugar. Hay pelea por el décimo puesto. Está todo el mundo mano a mano. La pista se presta para esto. Y obviamente Constanzo está atacando. Tiene, creo, mejor auto en este momento de la carrera. Lo va a intentar en cualquier momento. El señor de Pablo Constanzo le pone presión. Máxima presión a Gustavo Michelot. El líder de esta final. Quien logró ganar la serie más rápida. Quien logró la pole position. Todo se dio para Gustavo Michelot. Y ahora busca reprenderlo con la carrera. Está en el designoso saliendo de la curva. Dejándolo atrás. El sector río Uruguay seguro. Tercero más. Más que el que se despegó un poquito de De La Mota. Y a De La Mota se le acercaron algo. Juan Cruz Benvenuti y Federico Iribarne. Aquí viene el puntero Michelot. En esta parte le hace diferencia a Michelot porque queda sin carga en la Chevy, en el turbo constante. Lo importante sería de que Constanzo pueda salir cerca de la curva que viene, que es la curva 1, para agarrar la subción en lo que es la recta larga. La cámara a bordo, pisada por Spidagro, excelencia e innovación, siempre junto al TC. Le contamos a la gente que esta curva se hace en tercera, se va a ir hasta sexta marcha y se llega aproximadamente a 260 kilómetros. Ingresá a la web y en telete de la promo familiar que Plumar tiene para vos. Ahora viajan cuatro y pagan dos. www.plusmar.com.ar Y elegí tu próximo destino. Me llamás Ole Solaro. Dale, Ole. El cronometrador oficial del turismo carretera premia al mago Juan José Barlín por haber obtenido la polposilla en el sorteo desafío de las estrellas aquí en Termas de Río Hondo. Metiste toda la magia, mago, con esa bolilla. Hola, ¿qué tal? Sí, por suerte se dio a nuestro favor la bolilla. Así que contento y a tratar de aprovechar ese resultado. Gracias a poder con ometar los tiempos. Me viene muy bien, para controlar la hora de salida de pista. Felicitaciones, mago. Gracias, un cariño y gracias a Kat por el reloj. Gracias, mago. Sacó la bolilla. El 1 va a alargar en la pole position en el desafío de las estrellas. Action Energy que se viene. El reloj que se está en Pilar los invita a seguirnos en Facebook. KW Argentina ingresa y encontraba el reloj oficial de la CTC. Ahí estamos transitando en una curva muy técnica que si haces mucho camino, sea afuera, perdés tiempo. Hay que ir lo más seguido posible para quedar muy armada para la curva siguiente que es ciega, la izquierda. Quien sea que Agrero está llegando a 250 puntos en el campeonato pese a estar duodísimo en la pista, pero tiene un colchón de puntos que le permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Y además, Santini, que es el perseguidor en el campeonato, está más atrás en el clasificador. Está en el puesto 16, por lo tanto, no logra recortarle el chino Santini al puntero Marcelo Guerrero en el campeonato. El puntero de la final del decepista, Joutao Michelud, ya cerró la vuelta 6 de carrera. El primer tercio ya se fue. Se van hacia la zona ancha, hacia la zona pintada. Michelud, Costanzo. Allá viene Martín Vázquez, que encabeza ese pelotón. Desde el tercer lugar por delante de Federico Pérez, de Juan Cruz Benvenuti, de Pacundo de la Bota. Michelud sobre la barra de la izquierda para asegurar bien la frenada. Costanzo en esta no atacó, en esta mantuvo la ventaja. Pero achicó tres décimas en esta recta de 15 segundos. En el tránsito de la cabecera de la curva 2, así se iba todo el pelotón. ¿Qué pasó acá? Opa, se pasó Ricardo Agumoy. Sí, se pasó en la frenada. Y aprovechó Oscar Sánchez para ganar el puesto. Considerando que no hubo cambios posicionales después de la partida en los puestos de vanguardia. Lo más importante es el trabajo del hondero noveno, Sánchez décimo, de Gumoy once. Y agrieron el puesto número 12. Que han intercambiado posiciones. Que ha sido lo mejor que hemos visto. Más allá del récord de vuelta de Costanzo para atacarlo a Michelud. Volamos por arriba de Termas de Riondo. El dron nos lleva y ahora nos trae hacia la curva ciega donde viene el ataque a ambos. Primero y segundo. Mientras yo te digo que el servicio personalizado Chevrolet te permite tener el mejor servicio. Lleva a un concesionero Chevrolet y comprobalo. Acá vamos en quinta y se rebaja la primera. Que es el cierre de vuelta. Mientras tanto le cuento que sigue una lucha intensa entre Jacos y Craparo. ¿Qué pasó allí? ¿Algún desperdicio? Se pegó en el frente del auto. Bueno, alguna suciedad que había quedado en pista dio contra el que venía allí. Bueno, en fin. Recordemos que... Señores, cuando te encontrás con suciedad en la pista se te viene encima. Sí, sí. Algo se ha desprendido. No sabemos si es del auto de adelante o de algún otro auto. Claro, que había quedado algún elemento tirado sobre la pista. Bueno, ya veremos si trajo alguna consecuencia. Esperemos que no. Primero Michelud. Segundo Costanzo. Así están. Y te reitero el tema. Ahora, Craparo lo superó Andy Hacco y termina Luciano Trapa. Craparo sigue avanzando. Puesto 21. Después de largar en la última fila. Martín Vázquez empieza a defenderse de un trío que viene con todo. Viene Pérez. Viene Benvenuti. Viene de la nota. Pero se... ¡Opa! Quedó Degumois. Clavado en la leca. De ahí no puede salir. Por sus propios medios no puede salir. Estaba peleando en la décima posición. Ricardo Degumois fuera de carrera en la vuelta 8. Y claro, naturalmente no podía salir. Hay que ir a rescatarlo. La salida de la curva 1. Le pasó esto a Degumois. Neutralización de carrera. Pace car a la pista. La Toyota 86. También a la pista la Hilux al rescate. Aprovechamos por un encuentro con Sole Solaro. ¡Dale, Sole! Stanley premia a Jonathan Castellano por haber obtenido la bolilla más baja posible de su tercio en el sorteo Desafío de las Estrellas en Termas de Río Hondo. Felicitaciones Jonathan. Y acá el hijo te va a entregar. ¿Qué le vas a entregar? Un atornillador le vamos a entregar. Mucha suerte al Castellano. Y suerte en la carrera y que le vamos a entregar el premio. Bueno, felicitaciones. Bolilla baja, pero... Bueno, muchas gracias. Este premio más que nunca fue la suerte, ¿no? Por la bolilla. Así que esperemos que continúe. Y bueno, gracias por el atornillador. Nosotros es la pistola inalámbrica. Así que la vamos a utilizar obviamente en el taller. Vamos, Jonathan. Vamos con ustedes, Marce. Gracias, Sole. Ahí estaba con el premio de Stanley de Wall. Sacó una buena bolilla. Claro, la 31. La mejor del segmento que le tocaba al líder del campeonato. Mientras tanto, la Toyota Hilux trabajaba en el rescate del autobus Ricardo de Gumoy. Yo te comento que comenzó el desafío ACTC. El juego de habilidad y estrategia donde vos sos el venido de tu propia escudería. Demostra cuánto sabés del turismo carretera y podés ganarte muchos premios. Inscribite gratis en la página desafíoactc.com y armá tu propia escudería. Escribite ahora, ¿eh? Acordate, desafíoactc.com. Cuando se arma el relanzamiento, qué segunda fila con Martín Vázquez y Federico Pérez. No solamente porque están tercero y cuarto en la pista. Cuando vemos lo que le pasaba de Gumoy, que es un trompo. Cuando iniciaba la maniobra de quiebre para hacer la curva y no le alcanzó el sobrepiano. Y te decía, Federico Pérez y Martín Vázquez están peleando punto a punto por el segundo puesto en la tabla de posiciones. En el sector Stanley de World ingresó Lautaro de la iglesia. Sí, bueno, esperemos si hay alguna reparación posible. Si manejas cero alcohol, es una buena recomendación que te invita a la ACTC. Si manejas cero alcohol, mientras tanto vuelvo contigo. Soy el Solaro, dale voz. Corben y la ACTC premian a nuestros seguidores y fanáticos a lo largo de todo el país. Y hoy tenemos un nuevo ganador que estamos anunciando de esta trivia, Corben ACTC. ¿Quién respondió correctamente a la pregunta cuántas poles ganó Matías Rossi en Turismo Carretera? Y la respuesta es toda suya, señor Matías Rossi. ¿Qué tal, Sol? Buen día, buen día para todos. Bueno, primero gracias a la gente por participar en esta encuesta de Corben. Y bueno, 31 goles, ganada hasta acá. Es muy lindo la pole position siempre para un piloto. Esa satisfacción de ser el más rápido en clasificación es especial. Así que en este caso la ganadora es Cecilia Calzada. La felicitamos por la moto y esperemos que la disfrute. Bueno, Cecilia, felicitaciones. Y ustedes recuerden que puede ser el próximo ganador de esta trivia, Corben ACTC. Así que estén atentos a todas las redes sociales. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Un beso para todos. Vamos con ustedes. Como no, Sol, estaremos atentos, por supuesto. Puede volver Lautaro de Iglesias. Sí, afortunadamente sí. Ya se hizo. A veces cambió los neumáticos, tal vez. Ahí está regresando Lautaro de Iglesias. Mientras la carrera está neutralizada. Y le pregunto a Tito Besore. Un primer balance con una carrera ya normalizada en cuanto a desarrollo. Pero ahora viene un barajar y dar de nuevo, Tito. Claramente Constanzo tiene mejor velocidad de curva a la derecha. Tiene buena velocidad en la recta larga. Y muy claro que Michelut en el currón a la izquierda le hace la diferencia grande. Le hace un auto, auto y medio. Vamos a ver si lo intenta ahora en la largada. ¿Por qué? Porque justamente si lo respeta pueden entrar los dos autos juntos en la curva 1. Y Constanzo puede intentar una maniobra de sobrepaso en la curva 2. Señores, estamos esperando el relanzamiento de carrera. Aquí está el Payscar todavía con las balizas encendidas. En cualquier momento se apaga la luz. Ya se apagó. Ahora sí, por lo tanto, relanzamiento inminente. Mano a mano, Michelut Constanzo, para empezar. Y vamos a ver la segunda fila porque es importante en función del campeonato. Martín Vázquez, Federico Pérez. Y en la tercera de la mota querrá aprovechar que Benvenuti siempre ha tenido problemas para hacer la curva 1. Y veremos cómo se define la situación en la curva 2 del trazado. Dejaron la tasa en el sector Mercedes-Benz. Camiones de confianza y ahora en la recta. Acción Energy se viene el relanzamiento de esta final del TC Pista. Nueve vueltas cumplidas. Que venga el verde. Verde, pero bien verde. Para buscar la punta. Para buscar la primera curva. Michelut. Constanzo Michelut domina la acción en el arranque. Sí, ya se colocó bien por delante de Pablo Costanzo. Pero ahora hay que correr 1.300 metros. Ahora hay que correr en la recta larga de Termas. Y todo puede suceder. Va a intentar ahora por fuera. Acuérdense que va a buscar la sución. Y va a buscar la frenada por fuera. A ver si lo logra. Federico Pérez se pone prácticamente a la par de Martín Vázquez. Mirá, viene mano a mano. Viene la frenada de Michelut. Viene la frenada de Costanzo. Viene la frenada de Federico. A ver si quién se queda con la punta. Va Costanzo por afuera. Se pone la par. Pero Michelut recorre menos camino. Claro, tiene la cuerda. Lo trata de alinear a Costanzo para que no se le ponga. Mirá el nuevo tercero Federico. Pérez lo pasó. Finalmente Martín Vázquez. Es el nuevo tercero. Va a cambiar la punta. Va a cambiar la punta de la final. Desde ese pinta. La vuelta a 10. Vistada de carrera. Va Costanzo. Pero no. Espera la frenada. Bien Michelut. Había logrado colocar la trompa delante de Costanzo. Pero pero no le permite rematar la maniobra. Y otra vez Gustavo Michelut. Está delante de gran cuero. Cierra Costanzo. La boca por todos lados. Complicado Facundo de la Mota. No lo vi en los puestos de adelante. Atención con él porque está faltando ahí adelante. Facundo de la Mota. Ya que recebele Federico Pérez que quiere entrar en pelea. El compañero Pérez. Nuestro compañero de las transmisiones. Pero en su función específica de piloto. En este caso metiéndole un nuevo podio. Porque en una nueva victoria. El puntero es Michelut. El segundo de Costanzo es mano a mano. Ahí está Costanzo persiguiendo las colas de ese auto. Cabe adelante el de Michelut. Entra en la recta principal. Opa de Brabandera ahí. Mezclado en un pelotón. Tanto para recuperar velocidad. Señores vuelva a la recta principal. Once vueltas de carrera señores. Aquí están. En la recta. Action Energy. Primero Michelut que aguanta un embate de Costanzo. Tercero Federico Pérez. Nuevamente ubicado. Puerto Martín Baje. Expo hablando de Baje. Jonathan Baje fuera de carrera. Nano que a nada me llama. Dale Nano que casi no nos da el respiro. Abandono para Ricardo de Humoy. ¿Qué pasó? Bueno, buenos días. Tuve un problema con los frenos. Cuando frené el pedal se fue al fondo. Tiré rebaje para no irme hasta allá afuera. Porque obviamente no frenó casi nada. Pero bueno, obviamente entramos en trompo por los rodajes de la caja. La verdad que una lastima. Empezamos también con problemas de frenos el fin de semana. Pensamos que para la serie lo habíamos solucionado. Y bueno, se vio que no. Ya veníamos también con este problema en Concordia. Así que bueno, hablaremos con el equipo para que revisen el auto a ver qué es lo que tiene. Las causas del abandono de Humoy. También problemas con los frenos para Lautaro de la iglesia. Por eso el ingreso a Boxes. Bien, Nano. Atento allí en la información de los Boxes. Hector Corbe. Líder en Autopartes. Pasa el líder de la final. Michelud. Costanzo le hace la maniobra. Se mete Costanzo. Se mete Costanzo. Trata de ganarle la posición. Otra vez el duelo. Cara a cara. Mano a mano. Entre Michelud y Costanzo. Pero le vuelve a quedar la cuerda a favor. A Gustavo Michelud. De la curva ciega para mantener la punta. Pero al límite. No le sobra nada a Michelud. No le sobra nada a Costanzo. Y a la expectativa. Viéndonos bien de cerca. Federico Pérez. Mirá cómo se prenden. Ese Torino. El del sprint racing. Ese Chevrolet. El del sprint racing del SP. Están peleando cara a cara por la victoria. Mientras tanto Sánchez lo pasó a Ferrante. Para hacer el nuevo octavo de la carrera. Problemas para Suárez. No está en carrera de la mota. Lo habíamos comentado en el relanzamiento. Nos faltaba el piloto San Juanino. Y atención con Agrilo que perdió muchos lugares. Señores, la carrera se vuelve a neutralizar. Sí, señor. Se vuelve a neutralizar. Otra vez Pérez, cara a pista. Otra vez la Toyota Hilux. Al rescate por lo que le pasó a Juan José Suárez. Ahí está. Ahí está. El puntero del campeonato. ¡Opa! Agrilo. Mirá vos. Agrilo jugadísimo. Lo que te decía. El tema del retraso de Agrilo. El puntero del campeonato tiene este inconveniente. Hay contacto ahí, ¿eh? Venía justo detrás. Me parece que en el auto de Diego Ciantini. Mirá. Y están unos metros más atrás. Se despista el auto de Juan José Suárez. Mirábamos el auto de Suárez. Y de golpe a Agrilo en trompo. El líder del campeonato. Trompa dañada para el del JPG. Problemas para Agrilo. Líder del campeonato. Y la cola porque ahí también le dieron. Esto pasaba. Venían muy apretados, ¿eh? Los tres. Sí, ahí está. Venían apretados. El Torito Ferriante. Un efecto dominó después. Ciantini pasa justo. Debra Bandere. Y una media docena de autos más atrás. Entra en trompo Juan José Suárez. Y salta la tricolor. Y vamos a recalcular el campeonato. Porque ahora Agrilo queda en el puesto 23. En la clasificación general. Señores, la Toyota Hilux trabaja denodadamente. Para el rescate del auto de Juan José Suárez. Y el campeonato está variando naturalmente. Porque Agrilo suma menos que sus rivales. Pega un ascenso. Pega una levantada. Entre otros martimbaques. También Pedrico Pérez. Sinano. Es abandono definitivo para Facundo de la Mota. Acusa un golpe. A ver qué está por acá. Facu, ¿qué pasó? Un golpe de atrás. Una pena. Veníamos haciendo muy buena carrera. No logro identificar quién es. Pero bueno, nos dejan fuera de carrera. Bueno, venías ahí adelante en la pelea por la punta. Sí, muy entretenido. Creo que teníamos un muy buen ritmo para atacar sobre el final. Como había dicho antes de largar. Pero bueno, un toque de esta magnitud te deja sin chances. Ahí estaban las explicaciones de la Mota. El piloto de las Toscas Racing fuera de carrera. Sole Solar, voy contigo del Sole. Doc Selection está donando mil kilos de alimentos a Huellitas Termas. Y acá estoy con su representante, Agostina Mesa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias. ¿Qué significa esta donación para Huellitas? Y la verdad que es una alegría tremenda. Porque bueno, con este alimento que nos donan a Doc Selection vamos a poder atender a todos los animalitos de la calle a los cuales asistimos. Y bueno, vamos a colaborar con el centro de zoonosis también en la donación para que sea, digamos, disfrutado por todos. Y quien se suma también en representación de la CTC es Gabriel Ponce de León. ¿Cómo estás? ¿Disfrutando este momento para Huellitas? Sí, ¿qué tal? Buen día. Felicitar primero, bueno, acá a toda la gente de Huellitas Termas. Obviamente agradecerle por el cuidado, obviamente, de estos animales. Y bueno, espero que lo puedan aprovechar. Agradecerle sin duda también a Doc Selection por la donación de mil kilos de alimentos. Y bueno, que obviamente lo puedan disfrutar mucho de los perritos y mucho de esos cachorritos que obviamente nosotros siempre queremos. Gracias Agostina. Gracias Gabriel. Y seguimos con ustedes. Gracias Soles. Y mira el relanzamiento de esta final del TC Pista. Tramo final de carrera. 12 vueltas. Que venga el verde. Que venga el verde. Buscando victoria. Vierde, pero bien. Verde. Mecheluz, Costanzo, mano a mano. Como desde el comienzo. Federico Pérez Martín Vázquez. Rueda, rueda. Agosto de la antigüedad de también puerta a puerta. Por dentro le salió. Contón a contón. Le salió por dentro, como se dice. Pimbe Soni. Y ahora a correr. 1.300 metros a correr. Una picada hasta el final. Va a buscar la punta Pablo Costanzo. Quiere retenerla a Gustavo Mecheluz. Mirá lo que ves, ven en los desplentes. A máxima velocidad en la recta principal de Termas. Pero ahora hay que acomodarse. Para frenar y para hacer la maniobra como corresponde va a Costanzo para adentro. Mecheluz con mejor traza. Mantiene la punta. Están al límite del coche. Un respiego prácticamente de pontones. Se rozaron. Pero sigue y sigue. Se respregaron los pontones. Se rasparon de costado. Y otra vez. Neumático, neumático. Prácticamente ganó la frenada a Costanzo. En esta sí. Esta es a favor de Costanzo. Se tira Pablo por adentro. Mecheluz puede intentar por dentro de la salida. A ver si puede intentar en la salida Mecheluz. Pero no. Ya lo alineó Pablo Costanzo. Primero Costanzo logró su objetivo. Saltar la punta. Pero Mecheluz no se ha entregado. Y Federico Pérez pudo mantenerle el tercer lugar ante Martín Vázquez y todo el resto. Esto también se llama respeto. Arrancó en el relanzamiento la maniobra. Terminó tres kilómetros después. Con varias curvas a la par. Costanzo nuevo líder de la carrera. Y ahora se escapa Costanzo después de ganarle la pulseada a Gustavo Mecheluz. Este es el momento del relanzamiento. Acá empezó la historia. Sí, estira muy, muy, muy bien. Le quita radio. Levanta inmediatamente. Ve, usa mucho camino exterior. Ya le gana la posición. Y lo difícil es llegar a la velocidad que se llega a casi 260 kilómetros por esta zona de la pista que está sucia. El ideal es en la zona externa para Fernández. Sigue la pelea, sigue la batalla. Costanzo y Mecheluz. Mecheluz y Costanzo no se dan respiro. No se permiten ni un minuto de tregua. Así la batallaron hasta que pudo Pablo Costanzo dominar la acción. Superar a Gustavo Mecheluz. Y ahora hacer esa pequeña ventaja. Y es ahora Federico Pérez el que amenaza a Mecheluz. Atrás viene Muchute en el centro de la pista ganando varias posiciones. Muchute está en el puesto 14 de la general. Maniobra bajo investigación. La del toque entre Agrielo y Gentini. Después de ese efecto dominó que se produjo hace un par de giros. Y que le provocó el trompo al líder del campeonato. Ganó tres lugares a Agrielo después del relanzamiento. Está décimo noveno detrás de Craparo delante de Gasman. Ese es Sport con color el fluo. Ese es el de Marcos Bustut que viene remontando. Viene detrás de Kika Dizcala. Viene apuntando a tratar de ganar posiciones. Ahí va con la trompa Danía. La casi flameando a la par de Bernilo. Y por el lado adentro, controladorito. Marcelo Agrielo y Diego Berrino con marcas en sus autos. Resiste en la cima de la tabla de posiciones Marcelo Agrielo con estas posiciones. Con este resultado. Menores, estamos por cerrar la vuelta. 14 va a quedar media docena. ¡Mirá! Penalización para Diego Ciantini. Va a tener que hacer un pase y siga. Ahí está Diego. Bueno, responsable del toque frente a Agrielo. Diego Ciantini que venía de ganar en la anterior. En esta tiene que penalizar. Ahí está la acción. Lo tocó Agrielo. Agrielo, claro, se le plantó adelante porque adelante también se frenaron. Pero bueno, ahí estaba en esa situación. Mientras que él entró en trompo así. Cruzado en el fondo. ¡Otra vez! Agrielo otra vez entró en el sector Mercedes Benz. Pero ¿qué pasa, Marcelo? ¿Qué pasa, Barbarroja? Un problema tras otro. Bueno, un domingo difícil para el líder del campeonato. El líder de la carrera es Pablo Costanzo. Y vamos a ver cómo sale Diego Ciantini después de pasar por la zona de boxe. Ya cayó al puesto 23. Va a quedar prácticamente junto con Agrielo en la pista. Señores, el campeonato da vueltas. Estamos en la séptima fecha de la etapa regular en pos de la Copa de Plata. Río Uruguay, seguros del TC Pista. Ahí está doblando Kika Descala. Ahí está doblando Marcos Ochoz. Van a quedar cinco vueltas para el final. Me llama Nico Neus. Ayer subiste muy feliz al escenario. Pero te bajaste con una cara de pocos amigos por el número que sacaste. ¿Qué tal? Buen día para todos. No fue tan malo. Mi opción era del 31 al 45, saqué el 36. No está tan mal. Bueno, ¿imaginas una gran carrera? Va a ser linda. Yo creo que va a ser divertida. Ya vemos en el TC Pista una carrera normal. Están haciendo una carrera bárbara. Le están dando un espectáculo muy bueno. Así que imagínense con autos muy rápidos largando detrás. Algunos autos un poquito más lentos largando adelante. Creo que se va a dar una carrera muy buena, ¿no? Con estrategia de larga duración. Así que bueno, creo que va a estar muy bueno. Bueno, hemos trabajado mucho en el auto en función de la puesta a punto para la final que no fue del todo rápido. Pero bueno, creemos que ahora en la carrera podemos tener un buen potencial. Angelini. El Tati de carreras mientras el doctor Juan Garbelino atrapado en la cama de Leca queda fuera de carrera. A ver qué dice Michelud. No te voy a decir nada, pero viste como te hizo la maniobra. Tratá de hacerle lo mismo que te hizo por adentro y dale, dale, dale que podés. Esto hace referencia a la forma en que Constanzo hizo bien esa curva uno y tuvo mejor recta para después llegar a la punta, Tito. Lo que hizo Constanzo es llevarlo mucho a exigirlo por dentro. Se queda sin radio. Entonces a la salida tiene que usar mucha pista y pudo hacer el quiebre. Después esta maniobra es realmente al límite porque Constanzo viene sin grip y fíjense que evita tocarlo, ya la posición está ganada y cuando van a la curva siguiente Michelud intenta para justamente quedar con mejor radio. Pero lo que hace bien Constanzo es que en esta curva baja la mínima velocidad para no darle lugar a que se le meta por dentro a la salida. Realmente Constanzo hizo todo bien, vamos a ver si Michelud ahora intenta hacer lo mismo. Cataban el auto de Garbelino, está parado en los boxes Helio Craparo, de regreso buscará tratar de volver a pista. Sole Solaro, me llama Sole, dale. Hamilton premia a Mariano Werner, ganador de la sexta fecha del año del turismo carretera que se disputó en Concordia con este juego de boca llave. Felicitaciones Mariano, suelo en Terriano donde ganaste. ¿Qué tal Sole? Bueno, muchas gracias, agradecido a la gente de Hamilton por este obsequio y bueno, por supuesto que va a ir para el equipo que han hecho un gran trabajo. Y bueno, feliz de venir de ganar en la provincia de Uno al mejor circuito de Argentina como estar Marriondo, así que esperemos hacer una linda carrera hoy. Felicitaciones Mariano, nos estamos viendo en breve. Tiene la herramienta necesaria en este caso Mariano Werner. Yo aprovecho, opa, mirá, como que lo tuvieron que empatear. Le salió la puerta, no, no, pero le dicen que no, así no. Bueno, tiene que haber, exactamente, una verificación técnica del arreglo. Y justamente le dijeron que no. Y fíjate que está Karina Belloni, que es la banderillera, explicándole que tiene cerrada la salida de boxes porque así no puede estar en la pista. Bueno, Helios con amparo y una reparación de emergencia. Cerraron en parche, le hicieron el pantalón a la puerta, pusieron una placa y un poco de cinta plástica, pero no está bien visto, habrá que revisar. Señores, voten a su piloto favorito del DC con el hashtag MiFavoritoChampion. Así tenés la forma de conectarte y votá quién es tu candidato, a ver quién va ganando. Moriarty, 38% de votos para Moriarty, 26% para Matías Rossi, Julián Saltero, 8%. Pero va a mejorar el piloto mendocino. Moriarty en este momento es el favorito champion. Mientras tanto en el TC Pista, para destacarlo de Andy Jacos, largó en el puesto 28, está un décimo. Un excelente trabajo parcial de Maxi López, su mejor resultado en pista hasta el momento, está duodísimo en esta competencia. Ingresación a Ruz de Río Uruguay Seguros para cotizar y contratar tu seguro. Munditol, una filosofía basada en el compromiso. Y Etma, el proveedor oficial de las crucetas del turismo carretera. Se viene el relanzamiento. La revancha, hubo tres neutralizaciones, por lo tanto hubo una alargada. Y este es el tercer relanzamiento, la cuarta posibilidad de estar rueda a rueda. Mientras lo veíamos hacia Antini, que cierra el pelotón. Señores, relanzamiento, de aquí está la de cuadros, tiene que ser así. Dejaron atrás el sector Mercedes Benz, se meten en la recta Acción Energy. Atentos, alerta rojo, que venga el verde para la alargada y para la definición. Aquí, aquí está la victoria, verde, pero bien verde. Constanzo en la punta, Michelud ahora segundo. Imagen repetida, pero invertida a la vez. Constanzo Michelud, Federico Pérez en el tercer lugar, salieron armadísimos. Michelud busca esa maniobra, pero no le alcanzó. Constanzo mantiene la punta, Michelud un segundo. Federico viene tercero, cuarto baje, después un pelotón. Con Benvenuti, el torrondero de buena carrera. Federico Ibarra, el tonito Fernández, Sánchez, Debra Bandera, todos juntos. Mirá, pasar lista. Es imposible en ese pelotón. Y van hacia la frenada, Iberi Barra, aquí está la cabeza de la carrera. Se va a tirar Juan Cruz Benvenuti, quiere ganar la posición. Te bajes, pero no le da, sí, le da. ¿Cómo que no le da? Se metió Benvenuti, de prepo Juan Cruz. Gana una posición más que importante. Cuarto lugar, pero con un calzador. ¿Por dónde pasó? Y con dudas, parecía que no se tiraba. Después vio el hueco y por adentro ganó la posición. Me escuchó, me escuchó. Tirate, Juan Cruz. Y se tiró Benvenuti. Le pregunto a Tito Besones, que es el que sabe acá. ¿Cómo hizo Benvenuti para pasar tan finito? Muy finito. Hice una rueda dentro. Pero hay que controlar el auto a esa velocidad sin que haya roces. Realmente es muy meritorio lo que está haciendo toda la categoría. Y también aprovechó Londero para superar. Hubo dos que lo pasaron a Martín Vázquez. Sí, señor. Hay un problema Martín Vázquez que ya no está en la pelea del pelotón de adelante. Quinto Londero. Sexto quedó para Hernández. Séptimo y Barra. Octavo Martín. ¿Pero qué pasó Martín? Vázquez pierde tres o cuatro posiciones en esa maniobra. Cuatro posiciones para ser exactos. Estaba cuarto. Ahora está octavo. Van a quedar menos de cuatro vueltas para el final. Van a quedar tres porque estamos de vuelta en la recta. Action Energy, la recta principal. El duelo sigue con Tanzo Michel. Un 50 y 50 toda la carrera. Pero escalón más alto del podio. Hay solo uno. Jaco lo superó a Oscar Sánchez. Andy Jaco décimo justo detrás de Debra Bandiri. Ahí vemos Debra Bandiri y luego Andy Jaco. César León en posiciones intermedias todavía en la pelea. A todos ellos luchando por ganar el mejor puntaje posible. Así está el campeonato. Cambió el escolta. Resiste a Grelo que está 19 en la pista. Primero en la tabla de posiciones. Federico Pérez, escolta. Ciantini. Está en la tercera ubicación. Medio punto. Están solo de Federico Pérez. Sí, señor. Bajes 2.21. El campeonato está prestado. Y todavía faltan unas cuantas fechas recién. Esta es la séptima de la etapa regular. Bajaco sobre Debra Bandiri. Ahí lo tenemos. El 122 y el 99. Rueda, rueda. Están peleando justamente por el puesto 9 de la competencia. El auto de Jaco tiene un abollón y la cola. Mientras Debra Bandiri por poco no lo apartan del coiro Dole Racing. Ahí está la pelea. Cara, cara. Cara descubierta, diría yo. Entre el piloto de Garófalo y el piloto del coiro Dole Racing. El puntero Costanzo con mínima diferencia. Ahí está Andy. Gana la posición. Mirá el pontón del auto de Andy. Tiene unas cuantas cicatrices negras. Esos son golpes de neumático, neumático. Lo mismo que la cola de auto de Brabondiri. Otro toque más. Un pierdo de velocidad Andy. Jaco Sánchez que lo intenta por afuera. Curva ciega. El dron nos muestra cómo es esa trepada característica del escenario aquí en Las Termas. Pasó entonces Sánchez. Quedó por detrás. Jaco quiere aprovechar también Muchu superándolo a López. Esa es la otra lucha que tenemos. Venta Martín Vázquez. Tanta de rearmarse, de rehacerse. Cuando vamos a entrar en las dos vueltas finales. Ahí está la cola del auto de El Barre con un golpe. Problemas para Joel Gassman. Cayó al puesto 22 de la general. El piloto entre no hay toque. ¡Opa! Se cruzó Jaco. Quedó en el medio. Sale Jaco. Sale Jaco. Seis a un. Le pegaron al cartel de Mercedes Benz. Fue el auto de Tufaro. Bueno, maniobra de riesgo. Pero que afortunadamente todo terminó en una maniobra espectacular. Y se engancharon. Ahí está. Con la cola en el aire. Venía el auto de Jaco. Venía apretadísimo con Maxi López. Y ahí estuvo el trompo. Afortunadamente nadie le pegó a nadie más allá de la espectacularidad de la escena. Se arruina una carrera para los dos, ¿eh? Para los dos. Para López y para Jaco. Es una excelente carrera. Y Londero calladito. Londero ya está quinto en la competencia. Señores, ahí está Ayrton Londero. El auto del equipo del Gurio Mar Martínez. Y una buena gran remontada para meterse quinto. Se escapa Costanzo. Da la impresión que se escapa Costanzo buscando la victoria. ¿Te acordás de Ciantini? Sí. Que después de la penalización había quedado 23. Bueno, Diego Ciantini ya está décimo tercero. Ganó 10 lugares. Sigue avanzando. Detrás de... Delante junto va Berrilo. Mientras que está bajo investigación el toque que vemos recién entre Maxi López y Andy Hacos. El auto de Maxi. Con la rotura de la topa. Ahí viene el Ciantini. Tratando de rearmarse cuando se viene el final. Nos vamos a meter en la última vuelta. Pasó Joel Gama por los boxes. Claro, por eso el retraso. Había la necesidad de pasar por la zona de boxes. Joel Gama, ya te cuento. Queda 22. Y con el total de vueltas. Ahí están acciones repetidas. Esta es desde todos los ángulos. Se cruza el auto de Jaco. Maxi López lo venía prácticamente con la cola debajo de... La trompa debajo de la cola del Dodge. Casi que lo barrieron. Escaparon. ¡Uy! ¡Tufaro pasó justo! Y pudo entrar a la recta principal. Señores. ¡Última vuelta! Dejaron la tasa el sector Mercedes Benz. Camino de confianza. En la recta principal. En la recta Action Energy. Última vuelta para esta final del TC Pista. Está ganando Pablo Costanzo. Quiere volver a la victoria el del SP Racing. Este año hemos tenido seis ganadores distintos en seis carreras. Agrelo, Jonathan Vázquez, Federico Pérez, Ben Benuti, Londero, Ciantini. Quiere sumarse a la lista Constanzo. Quiere sumarse a la lista de candidatos al título del TC Pista. Señores, la última victoria de Pablo Costanzo. Posada 2017. Bueno, quiere volver a la victoria. Casi un año después Pablo Costanzo. Y el papá mira y prácticamente con la vista clavada. En esta imagen donde Pablo Costanzo viene dominando en el final. En una pulseada interminable con Gustavo Michalú. Pancho que mira los monitores. Su hijo Pablo que le hizo caso en la maniobra. Así maneja. El líder de la carrera. Sí, señor. Y queda un tercio de vuelta y será el final. El encadenado de curvas en Termas de Rion. No lo va a traer a la victoria Pablo Costanzo. Gustavo Michalú tiene una gran carrera junto con él. Pero tendrá que conformarse con un magnífico segundo puesto de la curva. Ciega a los Bevenir. El tercero, Fede Pérez, el hombre del podio. El compañero Pérez una vez más en la ceremonia de cierre. Se preparan los hinchos de Chevrolet. Pablo Costanzo está por regalarles la victoria número 100 de la marca en la categoría. Sí, señor. Centenario de victorias para Pablo Costanzo. Y la marca en Cierrolet. Mira que es el que está Gustavo Michalú. Van a llegar juntos a las fotos. Pero gana Costanzo. La adecuada se aparece. ¡Ganá! Ganó Pablo Costanzo con Michalú a la cola. Pero había que llegar primero. Y lo consiguió Pablo Costanzo. Ganó la final del TC Pista. Gran duelo con Michalú. Era para uno de los dos. Fue para Pablo. Supo atacar. Supo defender. Realmente ganó una gran carrera. Y lo dijimos en el momento. Con sumo respeto entre los dos. Casi medio circuito a la par para desarrollar la maniobra que definió esta competencia. Costanzo que logra su quinta victoria en la categoría. El super popono. El equipo familiar al tope del podio. Sí, señor. Nico Neus por donde estás, Nico. Bueno, Pancho. Felicitaciones. Mirás al cielo. Decís, hay Dios. ¿Qué es lo que pasa? Sí, la verdad. Muy contento. Se trabaja muchísimo. Pablo y el equipo trabaja muchísimo. Esto es una caricia porque la necesitábamos. Habíamos arrancado el año muy mal. Y hoy tenemos un auto competitivo. Y Pablo hizo una excelente carrera. Muy contento. Y muy contento por el equipo que trabaja denodadamente. Ahí está la palabra de Pancho Costanzo. El papá de Pablo. El papá de la criatura. Y este era el momento prácticamente de la definición. A ver qué dice el ganador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chivés! ¡Vamos! ¡Vamos! Está como siempre pasa. Este fue el momento clave, Tito, donde Pablo Costanzo logró quebrar la línea del puntero. Lo lleva, insisto, muy adentro de la curva. Lo deja sin radio y le sale muy bien armado. Muy bien. Y después continuaron de pontón a pontón durante esta curva y contracurva que tiene Termas. Pero Costanzo no perdía la chance nunca. No perdía el hilo de la carrera. Fíjate, Michelud, que era en el radio ideal para salir y hacerle la tijera. Pero Costanzo tiene la habilidad de bajar la mínima velocidad para justamente no darle el hueco a la salida de esa curva. Hizo todo bien, Costanzo. Y qué resultado para Torino. Porque hacen el 2-3-4 con Michelud, Pérez y Benvenuti. El salto, la alegría, imagino también de Barbera, que trabaja en ese equipo. Es el chasista habitual. Estamos hablando de Roberto Barbera, Carlos Laborito. Torita, la mamá de Pablo Costanzo, a que no la he visto en los boxes este fin de semana. Y para Federico Pérez, el hombre récord, el que más podios tiene en la categoría. Son 21 podios, producto de 5 victorias, 8 segundos lugares y con el de hoy 8 terceros puertos. Por quinta vez en su carrera deportiva, Pablo Costanzo baja primero que nadie del auto. Ha ganado la final del TCP y está en termas de Río Hondo. El SP Racing, ganador este domingo. Y lo vimos de refilón antes en vivo. No pudo llegar Andy Hacos. Abandonó, no pudo cruzar la mitad. Queda Hacos, vigésimo segundo, a una vuelta, la decepción de Andy Hacos por la carrera que estaba realizando. Venía siendo una gran carrera, me da mucha pena también. Recibió un par de pontonazos innecesarios porque entiendo que había ganado bien la posición. Ya quedó tirado prácticamente en la penúltima curva del circuito. Andy Hacos y una imagen buena en este momento de desolación para él. Señores, el clasificador final después de 20 vueltas. Victoria número 100 para Chevrolet en la categoría. Gracias a Pablo Costanzo. Michel Uteres, culta. Tercero Pérez, cuarto Ben Benuti. Todos con Torino. El mejor forlondino en el puesto número 5. Luego Ferrante, sexto. Y Barney, séptimo. El mejor Dodge. Martín Vázquez, octavo. Noveno de Brabandera. Y décimo, Oscar Sánchez. Cerraron el clasificador del 11 al 20. Muchun, Ciantini, López, Berrilo, Discal, Atrapa, Karinelli, De La Iglesia. El líder del campeonato, Agrelo. Todavía, Tuparo 20. Son los mejores 20 del clasificador del 21 al 30. Gassman, Jacos y los que abandonaron. Craparo, Garbelino, Suárez, Jonathan Vázquez de la Mota, Ortiz de Guboy. Kevin Candela que perdió el neumático trasero izquierdo. Y notable lo de Ciantini. Estaba décimo cuando ingresó para penalizar. Quedó en el puesto número 23 cuando salió de boxe. Y Diego Ciantini se las arregló para culminar duodécimo la carrera. Espacio Agroturismo Carreteras en encuentro de la industria del campo. La mejor herramienta de espidelización del cliente. 27, 28 y 29 de julio. Dentro de nuevo a lo de Rafaela. Cuando estemos en la carrera del millón. Bueno, allí estará el Espacio Agroturismo Carretera. Saludamos a las Toscas Shopping por su décimo aniversario. Y bienvenido, Gael, a la familia del Turismo Carretera. Gael es el calzado e indumentaria oficial del TC. ¿Qué veo ahí? Un Fórmula 1. No es ya en Alesí. No. Es la tercera vez que Norberto Fontana va a realizar en las Termas de Río Hondo. Una exhibición con el Benetton Renault del año 1996. Un auto que probó Claudio Fening el día viernes. Claudio Fening y su equipo son los responsables de mantenerlo en condiciones. A este vehículo que es propiedad del autódromo de Termas de Río Hondo. Sí, señor. En el museo está esta auténtica joya de la historia del automovilismo mundial. Y Norberto Fontana, bueno, la va a volver a conducir. Aquí llegan, mirá, a la par, como tuvieron toda la carrera, Pablo Costanzo y Gustavo Michelud. Mano a mano hasta en el pasillo. Veremos quién se sienta antes. Qué buena carrera. Sí, señor. Hicieron una gran carrera los dos. Pablo Costanzo y Gustavo Michelud. Y tercero, Federico Pérez, el hombre del podio. Ahí está Roberto Barbera, el encargado de la preparación técnica del auto, saludando a Pablo Costanzo. Señores, esperamos la ceremonia del podio. En instantes, la exhibición de Norberto Fontana y el Fórmula 1. El Benetton Renault estará en la pista de Termas. Y ahora Nano Escalada en esta zona feliz, Nano. Bueno, claro, Marce, ya están, han llegado los chicos. Tu viaje, tu vagio para que disfrutes. Compañero, cómo ha sido la carrera, te subís nuevamente al podio. Seguís en la pelea por el campeonato. Imagino que te llevas un buen resultado de Termas de Río Hondo. Felicitaciones. Bueno, buenos días, Nano. Buenos días a toda la audiencia. La verdad que sí, pudimos avanzar bien, con maniobras muy limpias. Y después los chicos, tanto Costanzo como Michelud, perdón, venían más rápido que yo, quizás similar. Así que es muy bueno el resultado, descontamos muy buenos puntos para el campeonato. Estamos muy bien, agradecido a todo mi grupo de publicidades que hace un gran esfuerzo, un gran sacrificio. A todos los juninenses, a toda mi familia, a todos los que me dan una mano que la verdad me sirve muchísimo. ¿Era clave ir viendo y ir esperando que se iban a dar toques, que se iban a dar roces y quizás también a avanzar de esa manera? Sí, también estaba esperando que quizás entre el primero y el segundo podría pasar algo, porque venían muy al límite. Pero bueno, es muy buen resultado para nosotros, seguimos sumando puntos, descontamos a los primeros, que eso es muy importante para la etapa regular. Ahí estaba el compañero Fede, estamos todos muy felices por tu resultado. Así que, pasó Fede Pérez, Gustavo Michelud, contámela. Ayer te bajaste emocionado después de la serie, bueno, ahora dieron un gran espectáculo entre los dos, termina ganando Pablo. Pero, felicitaciones a los dos por el espectáculo que dieron y contame, te subís al podio, sumás puntos también, que era lo que querías ayer. Sí, sin duda, era un resultado que nos hacía mucha falta. Todavía no lo voy a disfrutar al podio porque estoy caliente de haber perdido la carrera, en la realidad. Pero, como bien dijiste, creo que los espectadores seguramente la disfrutaron porque nos respetamos muy bien con Pablo. Los autos iban muy, muy parejos y quizás él tenía un poquito más de mitad de recta en adelante. Y eso me hacía exigirme un poco en los relanzamientos para tratar de llegar un poco más cómodo al final de la recta. Pues sabía que se me venía muy rápido. Y en uno de los relanzamientos me gana la cuerda muy bien Pablo. Y bueno, ahí estuvimos un par de curvas a la par, pero no pude mantener la posición esa larga. Fue una maniobra de él. O sea, la aceptás como que fue muy buena maniobra. Sin duda, sin duda. La verdad que ganó una gran carrera, Pablo. Ya te digo, una vez que iba atrás, los autos iban muy, muy parecidos. Quizás yo no me podía venir en la chupada como él se venía conmigo. Por ahí los chevi también te dan un poco, no te tapan tanto el viento. Y bueno, quizás esa pequeña ventaja hizo la diferencia porque después íbamos muy, muy parecidos. Era increíble la paridad y bueno, una lástima por ahí los relanzamientos porque en un momento creo que había hecho un hueco como para poder mantenerme. No sé si iba a llegar al final con eso, pero... Dice que sí, Costanza, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. La verdad que felicitar al chico por el podio. Ha gustado, hizo una gran carrera. Realmente venía, en mitad de carrera en adelante venía mejor que yo. La primera parte de la carrera, en el final de la carrera, realmente tenía un gran auto. Un buen balance, él también lo noté. Pero bueno, como decía bien él, en mitad de recta en adelante teníamos un pequeño plus nosotros. Que bueno, eso me daba la tranquilidad que en la recta no nos iban a superar. Así que bueno, feliz de poder llegar otra vez a otro podio, a un triunfo. La verdad que bueno, agradecer a Johnny Laborito, a Robert Orbera, a todos los chicos en el auto que realmente hacen un trabajo increíble. Chicos, se respetaron, hicieron... Gracias, dejemos agradecer al equipo, al Spring Racing, al motorista Garófalo, a todos mis sponsors, a toda la gente de Comodoro, a mi familia, a mi novia, a todos. No, Fede, no, basta, 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 basta. Vamos a agradecer al Mike Impar. Ahí está, listo, bueno. Dieron un gran carrerón, así que chicos, felicitaciones, vayan a disfrutar en el podio. Muy bien, por Costanzo, por Michelut, por Federico Pérez y ahí está el campeonato. Los espera el podio y los espera el título. Se redujo y mucho la ventaja que tenía Agrielo sobre sus rivales. Diego Ciantini se mantiene en la segunda posición del campeonato, pero claro, fijate que ahora son seis puntos y medio tan solo, entre Agrielo, que terminó la carrera en el puesto 19, y Ciantini, que la completó en el puesto 12. Señoras, reciben las copas después de esta ardua batalla, Costanzo Michelut y también la recibió Federico Pérez. Ahora sí, el ganador, levantan las copas. Aplausos para ellos, nos sumamos, hicieron muy buena carrera, Costanzo Michelut y Federico Pérez. Muy buena carrera también de Benvenuti, de Ilondero, de Ferran Tempín. Hubo actuaciones destacadas de pilotos que lograron remontar en carrera y sumar buena puntuación al cabo de 20 giros. Y ahora, el tradicional baño de Champagne en la plataforma alta internacional que tiene este autódromo de Termas de Río Hondo. Allí festejan Costanzo Michelut y Federico Pérez.